Voy al móvil rápidamente, Rodolfo Rovín está con el tema que nos preocupa a todos. Hoy le estaba escuchando a Elena Hilton de Lonasco, una de las vocales del superior, no el superior, de la Corte Suprema de la República Argentina, una de las tres, hablando sobre este tema y sobre lo que se ha incrementado levemente, en datos oficiales, 10 casos más de feminicidios. Mencionaba en los diarios salió 275, la Corte considera que hay 235 casos en este año, 10 más que el año pasado, la diferencia se va dando porque en algunas ocasiones en los registros oficiales no aparece lo que tiene que ver con las transexuales o por ahí personas que tienen otra condición, otro género, y en los números por ahí no se grafica ese 275 casos de feminicidios que ya tiene la República Argentina. Entonces, en ese marco expresaba la titular en este ámbito de que es lamentable que sigan ocurriendo estos casos, es una luchadora de toda la vida también por los derechos y la no violencia, y la verdad esto tiene que decirse alguna vez para todas, nunca más ni una menos, basta ya y que sea la justicia justamente la encargada de tener punitorios elevadísimos a la hora de que haya un caso de feminicidios. Y aquí todavía seguimos esperando justicia. Y hay una conferencia de prensa en este momento donde está obviamente la noticia, ahí está Rodolfo Robín, en torno a este tema del nunca más ni una menos. Rodolfo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Horacio, buen día para todos. Exactamente en la sede de ACMER, aquí en Calle La Prida, se está presentando justamente la convocatoria para la tarde de hoy, me acompañan justamente quienes están al frente de esta iniciativa. Vamos a comenzar hablando con Norma Alonso, que pertenece a ATE. Bueno, Norma, hoy haciendo la invitación para que la gente los acompañe también. Exactamente, hoy a partir de las 16 nos concentramos en Plaza de Mayo, en Urquiza y Corrientes, para marchar, pasando con un saludo por el mural, marchamos a Casa de Gobierno a leer un documento. ¿Quiénes convocan? Convocamos la multisectorial de mujeres que está formada por diferentes organizaciones, entre las cuales está, bueno, ATE, ACMER Paraná, el Movimiento Desocupadas, Juventudes Políticas, Vecinales, diferentes organizaciones, un colectivo de mujeres que hace muchos años venimos trabajando. Hace un año se realizaba una marcha bastante similar. ¿Qué ha cambiado desde entonces? Te diría que no ha cambiado nada y se ha profundizado mucho la violencia hacia las mujeres. Ha habido más femicidios, ha habido mucho más violencia y hay mucha más vulnerabilidad en cuanto a la situación por la cual estamos atravesando. O sea, para los políticos, para los gobiernos, tanto el que se fue como el que está, sirvió para la foto. Y para no más. Acá nos acompañan y están con nosotros los familiares de las dos últimas horrorosas muertes producidas acá en Entre Ríos, que también forma parte de esta convocatoria. Y, bueno, ellos van a dar cuenta del desamparo en el cual estamos. Bueno, la mamá de Cicela López nos acompaña. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, una situación en la que seguramente nunca imaginó estar, ¿no? Sí, buen día. Sí, nunca nos imaginamos una cosa así. Menos en Santa Elena porque es un pueblo chico y que no conocemos todo. Y, bueno, esperando justicia y que se aclarezca lo más pronto posible porque ya no sabemos para dónde ir. Lo único que podemos hacer es pedir justicia, que es lo que están a cargo de dando una información concreta de lo que pasó con mi hija y hallar los culpables que hicieron esto. Y, bueno, esperando novedades. Y cada día que pasa hay una eternidad para uno. Y, bueno, yo sé que el fiscal y la gente que está de aquí, de Paraná, en Santa Elena, las investigaciones están haciendo su trabajo. Y no bajar los brazos, que esto quede impune. Y, bueno, y pediendo la colaboración de la gente de Santa Elena que haya visto algo, que se contate conmigo o con el fiscal. Necesitamos algo certero y concreto, que ellas la han visto alzado a alguien o que ha visto que el arma anoteaba a alguien o que alguien la golpeó. Necesitamos algo certero, ¿no?, que se diga una cosa y después no quiera colaborar con la investigación. Y que esto no vuelva a ocurrir ni en Santa Elena ni en ningún lugar de Entre Ríos. Sinceramente, no sabemos qué hacer y, como familia, tratando de ayudar a los investigadores, de ayudar lo que podemos ayudar, porque no somos investigadores. Ellos no tienen que dar una solución a esto y no tenemos ningún sospechoso y ningún detenido del que va del caso de Gisela ya hace un mes y siete días, ocho. Y, bueno, esperando justicia. Vecina de la familia también, ¿no? Hola, buen día. Sí, también, como dice mamá de Gisela, esperando novedad del caso. Y pedimos justicia por Gisela y por todas las chicas de femicidio que hay en todos lados. Y después no tenemos otra, no tenemos ni una noticia para decir que sabemos algo. Como vecina yo no puedo decir vi algo porque no vimos. Soy vecina y amiga de la familia. Nada más. Bueno, cuéntenos en representación de quién viene y, bueno, también la convocatoria para... Vengo en representación de la familia de Diana Rojas, de Nogoyá, que fue asesinada en el sur de la Argentina, en Puerto Madryn, donde ella estudiaba. Sí, y, bueno, estoy acá porque, como sabemos, somos de pueblo, digamos. Como dijo la señora recién, en el pueblo nos conocemos todos. Y fue algo que chocó muy fuerte en nuestro pueblo, en Nogoyá. Sí, al saber que, bueno, que una hija de Nogoyá que se encontraba tan lejos, este, tuvo ese trágico funeral. Hay un detenido. ¿Esto alivia un poco la situación de la familia? Y no puedo hablar por la familia porque no soy palabra autorizada para hacerlo. Pero, bueno, tendrían que preguntarle a ellos. Ellos hoy a la tarde vienen. Yo he sido en exo entre la familia, principalmente entre la hermana de Diana, con quien tengo una afinidad mayor, digamos, dentro de la familia. Y lo único que yo puedo saber, el que le estaba diciendo a otro medio, es que en estos días viajaba un familiar de ellos, un familiar directo, digamos, para allá, para la zona de Madryn, para estar más en contacto, digamos. Porque, bueno, sabemos que las distancias son, hacen cosas, no es lo mismo estar, digamos, en el lugar que a tantos miles de kilómetros. Y, bueno, lo que yo sé es lo que circulan los medios de comunicación. Nada más. ¿En tu caso? Yo soy parte de la multisectorial de mujeres. Como decía Norma, bueno, nosotras convocamos de la multisectorial, pero en conjunto con los familiares. Viene más gente de Santa Elena a la tarde. Se organizaron familiares, amigos, para poder participar. Y también, como decía Ricardo, familiares de Diana. Para nosotros es muy importante que esto se pueda visibilizar. Porque, en realidad, son dos de los casos de los siete femicidios que ha habido a lo largo del año. Y en el pedido, principalmente, el pedido de justicia, por ellas dos, por todas las demás. Y exigimos también la violencia, perdón, la emergencia en violencia de género a nivel nacional y en la provincia de Entre Ríos. Y entendemos, bueno, que la forma, digamos, de poder lograrlo es caminar todos juntos este camino. En representación de Quirmon nos acompaña. Hola, soy representación de ACMER, soy docente. Y la invitación es para toda la comunidad docente y comunidad en general que nos acompañe en esta tarde. Porque es importante que todo el mundo esté presente en este reclamo de justicia. Y, como decía ella recién, en el tema de la ley de violencia, exigimos que ya se ponga en práctica. Muy bien, Horacio, bueno, esto es lo que está sucediendo en estos momentos, entonces, en la sede aquí de ACMER, Paraná, en Calle La Prida, donde se está presentando esta convocatoria, para la tarde de hoy, a partir de las 16, en Plaza Primera de Mayo. Gracias, Rodolfo. La verdad, no podemos acotar más nada que, a ver, ver los rostros de la mamá de Cicela, de los dos casos que están ahí. De los siete casos que mencionaba recién una de las organizadoras presentes, realmente es cabroso. No nos vamos ni la mitad del año. Y aquí en Entre Ríos, solo en Entre Ríos, ya tenemos siete casos de feminicidio. Nada, si la justicia no toma carta en el asunto, realmente esto va en ascenso. Y si no hay penas contundentes, bueno, va a seguir deteriorando la imagen que ya hoy tiene la justicia entrerriana. Gracias, Rodolfo. Hasta luego. Hora 11.6, minutos en la República Argentina. Guarda con las inacciones y que todo el mundo mire para otro lado, porque el pueblo siempre pasa factura por estas cosas. No hay que estar hablando solamente de presupuestos, si tenés gastos reservados, la comodidad de los viajes que se hacen dos, tres veces por año, suculentos sueldos. Siempre falta algo, y lo que realmente no es falta cantidad, sino falta ejecución, falta rapidez, falta menos tranza, falta que las instituciones judiciales empiecen a blanquear la imagen que la tienen por el piso. Cuando se pierde el respeto a la institucionalidad, con hijos que mueren y no hay respuestas, lo que produce siempre es un estallido en algún punto, y generalmente es social. Acá no estamos hablando de denuncias de corrupción, estamos hablando de hechos concretos. No estamos hablando de hechos, muertes, asesinatos, por personas que gozan de no solamente violar a otra persona, o a una chica, niña, adolescente o no tanto, sino que además, para eliminar cualquier tipo de denuncia, matan y descuartizan. Guarda con estas cosas. Ojalá estemos todos hoy en calle 25 de mayo y Belgrano a la hora 17.